Bueno chicos, llegó el momento de probar al Messi de 97 Ese Messi que si lo ponemos de media punta tiene 100 De hecho por eso estoy poniendo esta plantilla para que veáis que tiene 100 de media punta No he jugado todavía con él Esta es la formación que voy a utilizar con un 4-3-3 Tengo dos plantillas por lo que no es la alineación que voy a utilizar en todos los partidos Pero si es la formación que voy a utilizar, el 4-3-3 En principio solo pienso utilizar esta formación Básicamente tengo dos plantillas para no tener que descansar los jugadores después de cada partido Excepto Messi que va a estar en las dos plantillas lógicamente Y tenemos a ese Messi de 97 con un 99 como delantero centro Esto es impresionante, tengo muchísimas ganas de jugar ya con Messi De hecho esta semana vienen todos los jugadores en C ahora que me fijo Así que podría poner a Cristiano Ronaldo que llevo mucho tiempo sin jugar con él Porque básicamente venía con la letra D De hecho quiero ver cuántos partidos he jugado con él, 7 partidos he jugado con él nada más Fijaos, o sea, muy poquito con Cristiano Ronaldo Pero bueno, tengo muchas ganas de jugar con Messi Y vamos a ver qué tal se nos da este Messi de 97 Vamos a ver chicos, un rival bastante bueno De 908 puntos, 62%, 62,8% de victorias Y 6 victorias consecutivas Yo la verdad es que voy algo peor Y mi rival, vale, me va a defender con todo Perfecto, me esperaba algo así, vale Tampoco tengo, tengo muy buenos jugadores No me he llevado ningún, pero ningún central ni nada por el estilo Y me han venido todos mal, todos mal tío Todos mal en defensa Mi rival tiene 908 puntos y me han venido todos mal Todo perfecto, todo perfecto No pasa nada, no me puedo creer que de los De los 6 hombres que defienden 4 vienen mal No me lo puedo creer, me está costando Me está costando un poquito, pero bueno, no pasa nada Voy a ponerle esta formación A ver chicos, mi idea es jugar 4 partidos Porque llevo una victoria nada más Así que, pues a lo mejor conseguir las 5 victorias consecutivas Por lo que veréis los partidos resumidos Pero también puede ser que acabe perdiendo este primer partido Y que, yo que sé, que resuma 2 o 3 partidos más No sé exactamente los que jugaré, simplemente vamos a probar un poquito a Messi Vamos a ver que tal Y lo vamos viendo sobre la marcha Recordad que si marco un hat-trick Voy a abrir un representante de la caja de coleccionistas Es decir, 3 jugadores Y nada, vamos a ver si tenemos esa suerte de poder marcar algún hat-trick Que yo lo veo bastante difícil Pero bueno, vamos allá Vamos a jugar el partido Mi rival pues tiene defensivo por lo que veo Delantero liberado tiene a Griezmann Bueno, bueno, pues más o menos un poquito lo que me esperaba Una formación muy, muy defensiva ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi al palo! ¡No te creo, Messi! ¡No te creo! ¡No tiras al palo la primera! ¡No, no, 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 no! Es que claro, no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Porque mis defensas, pues en peor estado de forma No pueden venir ¿Veis? Este es el problema De poner de vez en cuando Banquillo de bolas blancas Que no es mi caso ahora mismo Que no he puesto banquillo de bolas blancas Pero este es el El gran problema De llevar banquillo de bolas blancas Por eso siempre he dicho Que no es tan fácil Para los que pensáis que es más fácil Jugar con banquillo de bolas blancas ¡Vámonos, vámonos! ¡Estás buena! ¡No! ¡El pase! ¡Por favor! ¡Da un buen pase! Vale, como tiene a mucha gente No te creo, no te creo, no te creo, no te creo No te creo, no te creo, no te creo Si solo has tirado un pase hacia adelante Si no has hecho nada Vamos a cambiar a Messi Vamos a ponerlo por una banda Vamos a poner a Bamba por aquí Vamos a poner a Mbappé de delantero centro Vamos a ver otra vez delantero liberado A ver quién tenemos Voy a poner a Messi delantero liberado Y el otro delantero liberado va a ser Bamba Vamos allá, chicos Vamos a ver qué tal se nos da A partir de ahora con Messi por la banda Un poquito más... Más liberado, quizás Vamos, vamos, Mbappé Vamos, Mbappé Por favor, por favor, Mbappé Mbappé, Mbappé ¡Dale, por favor! Por favor, tío La primera al palo y esta Podríamos haber ido por lo menos 2 a 2, tío Qué pena Vámonos, Messi Buah, vaya entrada Vaya entrada Y justamente se acaba el partido O sea, la primera parte 2 a 0 en contra Vamos Vamos, Mbappé Mbappé ¡Vamos! Ahí está Ahí está Creo que Messi no ha hecho absolutamente nada en esta jugada Pero bueno, ahí está el 2 a 1 Creo que podemos, chicos Creo que podemos así Echados al ataque y eso Sigue Messi Llega, llega Messi Llega Messi Perfecto Perfecto Vamos, Mbappé Por favor, Mbappé ¡Qué pena! Vámonos Qué buena es esta Vámonos, Mbappé Vámonos, Mbappé Por favor, por favor, Mbappé Al palo otra vez Al palo otra vez Colega, al palo otra vez ¿Pero qué pasa con el palo? ¿Por qué me odia? Messi, va, Messi, va, Messi Va, Messi, va, Messi Va, Messi Va, Messi Eso es roja Eso es roja Eso es roja Eso es roja Tiene que ser roja Tiene que ser roja Tenía que ser roja eso Eso tenía que ser roja No me puedo creer eso, tío No me lo puedo creer Tenía que ser roja Tenía que ser roja Vamos, Messi Vamos, Messi ¡Vamos! Golazo de Messi Golazo de Messi Uy, 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 por favor, vámonos Messi Vámonos Messi, vámonos Messi, Messi, la mete, la mete, la mete Messi, la mete Messi Eso es, eso es Ahora sí, ahora sí Hemos remontado el partido, no me lo creo Vale, le quiero dar el balón a Messi, perfecto Perfecto, sigue Messi, sigue Messi Sigue Messi, sigue Messi Sigue Messi, vale Mbappé, uff, no me lo creo Qué paradón Vámonos Messi, vale, vale, vale Perfecto, Messi, perfecto Va Messi, va Messi, va Messi Esto es gol de Messi, no te creo Mbappé Quítate, quítate, no te pongas justo adelante Tío Vale, qué buena defensa, vámonos Vámonos Mbappé, vámonos Mbappé Vámonos, que me quedo sin voz Mbappé No te creo Solo espero no encajar gol a la salida Del córner, tío, mira, vamos a hacer una cosa Voy a intentar el gol olímpico Voy a intentar el gol olímpico porque además como me salga Va a ser bastante espectacular No es gol olímpico, no es gol olímpico Lo que va a ser es una falta No, no hace falta, no hace falta, no hace falta No, 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 no No, 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 no Perfecto, perfecto, vamos Esa buena defensa ahí Vamos chicos Rey de las remontadas me dan No me lo creo Vaya partido Vaya remontada Mi rival con 900 No sé cuántos puntos tenía 908 puntos creo que tenía Con 5 defensas Y le hemos dado la vuelta al partido A un 2 a 0 en contra Impresionante Quiero que veáis esto Porque es impresionante, tío Lo que ha pasado en este partido Vamos a ver, vamos a ver 908 puntos tenía mi rival Impresionante Yo, a ver, todavía estoy subiendo esta cuenta Voy por 866 puntos ahora mismo Que tampoco es No es que sea poco Pero que estoy subiendo ahora Sabéis, en la otra cuenta Ya sabéis que ya tengo 1000 puntos A ver chicos Acabo de pensar Algo bastante interesante Y es que podría poner a Messi por aquí Y a Cristiano Ronaldo por el centro Podría jugar así ¿Por qué no jugar así? Si Messi realmente ha rendido mejor por la banda Así que yo lo voy a dejar así Vale chicos La verdad es que están bastante interesantes Los partidos 915 puntos Este segundo partido Está bastante bien Tiene un buen equipo mi rival Pero sinceramente creo que tengo Mejor equipo Pues sobre todo en ataque Es una locura Lo que tengo ahí en ataque Eso sí Él tiene a Toni Kroos Tiene a Modris Tiene buenos jugadores También tiene a Griezmann Tiene a Vinicius Muy, muy Pero que muy chetado Porque lo tiene a nivel 68 También tiene a Mertens Diego Costa Arturo Vidal Piqué Lothar Mataos Marco Asensio Y Buffon Todos en el banquillo Tiene a Marco Asensio A nivel 58 Porque tiene 90 Marco Asensio Impresionante ese Marco Asensio No solo que tiene muchos jugadores buenos Sino que además Los tiene muy mejorados Algunos de ellos Mira Cristiano Ronaldo Mira Cristiano Ronaldo Que no he jugado demasiado con él Y tengo muchas ganas De jugar un poquito Con Cristiano Ronaldo Uf, uf, uf Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Que me marca Que me marca Cuidado que me marca Cuidado que me marca Tío Cuidado que me marca Que pena Que pena Bueno no pasa nada Hemos remontado antes Un partido bastante interesante Vamos a intentar remontar Otro más Vámonos Ronaldo Vámonos Ronaldo Vámonos Ronaldo Vámonos Que dices Que dices Que dices Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Al palo Al palo tío Pero que pasa con los palos Llevo tres palos en dos partidos Vamos 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 Ronaldo Vamos Ronaldo Uf Que pena tío Madre mía Me está defendiendo muy bien Me está defendiendo muy Pero que muy bien Y eso que tiene una presión alta Bastante curiosa Vámonos Neymar Vámonos Neymar Uf Que pena tío Como están pasando los tiros Que pena que me haya marcado Tan pronto mi rival De nuevo Otra vez me toca intentar La remontada tío Vamos Cristiano Vamos Cristiano Perfecto Cristiano Ronaldo Ahí está El balón a Messi Le tiene que llegar el balón a Messi Que se da la vuelta a Messi Se da otra vez la vuelta a Messi Perfecto Messi Perfecto Messi Va corriendo Messi Va corriendo Messi No le pueden parar No pueden parar a Messi No pueden parar a Messi No tiene fuera No tiene fuera Que está pasando Messi de 97 Messi de 97 Ronaldo de 94 Y no soy capaz De marcar dos veces Solo con el portero tío Que pena Vámonos Messi Vámonos Messi Estás buena Estás muy buena Estás muy buena Estás muy buena Vámonos Neymar Márcala Ahí está Neymar Ahí está Neymar Prácticamente a puerta vacía Después de ese gran pase de Messi Gran jugada Y gran pase de Messi Ahí está el 1-1 Vale chicos Solo he tirado una vez a puerta Pero creo que al haber tirado una al palo Y al haber tirado una fuera con Messi Cuando iba solo con el portero Creo que me merecía por lo menos Ir empatando el partido Por lo menos ir empatando Y diría que algo más Diría que algo más Vámonos Ronaldo Vámonos Ronaldo Y está Neymar Y está Neymar por aquí Está Neymar por aquí Por favor Sigue 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 por arriba Vamos pase atrás Messi Messi La revienta Adentro Messi Tira adentro Por favor Si la tenías Lo tenías todo de cara Messi Por favor Que jugada más bonita Vamos Neymar Vamos Neymar Date la vuelta Neymar Perfecto Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos, 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 vamos Ronaldo No te creo Está solo Y está solo Y está solo Y está solo Voy a por él Voy a por él Voy a por él Voy a por él No Qué gol, tío Qué golazo Qué golazo Lo ha hecho muy bien Ha pasado de una banda a otra Y al final me ha marcado ese gol Me he hecho al ataque porque no me queda otra Vámonos Messi Vámonos Messi Vámonos 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 Ahí está Messi Ahí está Messi Cristiano Sigue Cristiano Sigue por favor Por favor Cristiano Por favor Vamos Neymar Vamos Neymar Haced algo, tío Haced algo Vaya pase Felipe Melo Por favor Tío Todo mal Todo mal Todo mal No, 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 no Y a la contra Ahí va el tercero Ahí va el tercero Ahí va el tercero Ahí va el tercero Es lo que pasa Yo no soy capaz de marcar con Messi Con, no sé Con jugadores Como Cristiano Ronaldo Que ha dado al palo Y al final Pues todo esto Se me gira Se me tuerce en contra Y acabo pues Perdiendo un partido Que podía haber ganado Perfectamente Pero bueno Es lo que hay Hay que ganar Y hay que perder A veces Lógicamente El El pez Y todos los juegos Al final son así A veces se gana Y a veces se pierde Vale Vamos a intentar Una última Porque me gustaría Despedirme con un gol Sinceramente Neymar me está decepcionando Mucho Madre mía Pero controla ese balón Controla ese balón Neymar de 96 Me está decepcionando En el sentido de que Es muy espectacular Pero no marca los goles No acaba de desbordar Cuando no voy ganando No sé Es como que Le falla un puntito De tener más gol ¿Sabéis? Vale chicos Este rival juega Con mi mismo equipo Y ya veis que Bueno Tenemos la misma equipación Por lo menos Se distinguen bien De hecho Voy a poner Voy a poner Otra equipación mía Voy a poner Esta tercera Porque me gusta Bastante Y no he jugado Hoy con ella Creo Y vamos a ver Como nos vienen Los jugadores Pues bastante mal De nuevo Todo el banquillo O sea Toda la defensa mal Tío No entiendo Que está pasando Sinceramente No lo entiendo Pero si 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 Estáis bien Creo yo Que estáis bien Y encima Vuelvo a no tener Defensa Pero Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Encima Sterling mal Viene Bamba mal También Pero tío ¿Qué está pasando? Qué pena el segundo partido Yo creo que Incluso me merecía ganar He tirado al palo Con Cristiano Ronaldo He tenido la de Messi Solo con el portero Que he tirado fuera Y luego también He tenido otra Con Messi Casi a puerta vacía Con el pase hacia atrás Vale Mi rival No sé si no está jugando O qué Parece que no está jugando Vale Todo muy bien Todo perfecto Ah Sí que está jugando Vale Solo defiende Sin Sin tocar ningún botón No 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 me lo explico No lo entiendo Bueno Da igual Vamos a jugar Está directamente en defensivo Mi rival Esto lo hace muchísima gente En este PS 2019 Pero bueno Habrá que Habrá que jugar igualmente Venga No me pites falta Vamos 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 Perfecto Vámonos Messi Vámonos Messi Llega Messi Llega Messi Llega Messi No 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 Llega O sea Sí que ha llegado Pero Poco ha hecho Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Qué pena Vale Y el gol de Sterling El gol de Sterling Bastante de rebote ahí Pero bueno Es lo que hay Vámonos Messi Vámonos Messi Vámonos 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 Aquí está Messi Aquí está Messi Aquí está Messi Regate para afuera Messi Qué golazo de Messi Qué golazo de Messi Esto es lo que necesitaba antes Un gol como este de Messi Ya sabéis Que si marco un hat-trick Que bueno Todavía no se ha dado el caso Vale Mi rival ahora está En ultra defensivo No lo entiendo Tienes que remontar el partido Vas perdiendo 2 a 0 Minuto 20 Tienes que remontar el partido Vale Me va a hacer la jaula En serio Me va a hacer la jaula Si vas perdiendo Si vas perdiendo Tío Vas perdiendo 2 a 0 Y me estás haciendo la jaula Esto está siendo bastante impresionante Estoy flipando en colores ahora mismo No, no, no No me lo explico No me lo explico No lo entiendo No, no sé lo que está pasando aquí Va perdiendo Va perdiendo 2 a 0 Y está haciéndome la jaula En ultra defensivo Va perdiendo, tío Va perdiendo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No estoy tocando el mando No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada A ver cuánto tarda en empezar a atacar A ver De hecho voy a dejar el mando aquí A ver si va a portería Vale, vale Parece que sí Parece que sí Parece que sí Parece que quiere ir a portería A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tío, hacerme la jaula Es bastante impresionante ¿Eh? Vale Pues ahora que ya tengo el balón De forma automática Pues ya me puedo quedar yo con el balón Y quiero ver una cosa Si ahora le hago yo la jaula ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿Me va a protestar? Porque es bastante interesante ahora Es bastante interesante Quiero ver si me protesta Si le hago la jaula Es algo que me... Buf Me... ¿Os imagináis que me llega a marcar? ¿Os imagináis que me llega a marcar? A ver si me protesta Si le hago la jaula Porque él me ha hecho la jaula a mí A ver si ahora me protesta Venga, vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto tarda en protestarme? De momento no parece protestar ¿Queras que no? Eso... Eso está bien Vale Y ha dejado de jugar Creo No, no, sigue jugando Vale Yo sinceramente Tengo mucha curiosidad De saber si me va a protestar En algún momento Vale Parece que no Parece que simplemente pues Está intentando pillar el balón No está haciendo nada Vale Como no me protesta Pues vamos a jugar un poquito más al ataque Directamente Mira, al menos no me ha protestado Y eso Quieras que no Está bastante Bastante bien Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Empieza Messi por aquí con tus regates Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Date la vuelta otra vez Messi Sale la vuelta Messi Bueno, no sé No sé Vale, Moisés Va a marcar Moisés Ha marcado Moisés Ha marcado Moisés Y tenemos el 3 a 0 Y nos quedamos sin partido Vale, chicos Pues nos han dado la victoria Y nada Vamos a dejarlo aquí No hemos marcado ningún hat-trick Así que no voy a abrir ningún representante Pero bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Hubiese estado bien Intentar las 5 victorias consecutivas Pero que bueno Que vamos a intentarlo en otro vídeo No pasa nada No siempre lo vamos a conseguir Así que nada, chicos Espero que os hayan gustado los partidos Que os haya gustado el vídeo Daros las gracias por pasarnos por el canal Suscríbete si no lo estás También siguen mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram En todas Me llamo DaniAnakin Y mi canal secundario DaniAnakinH Lo tenéis todo en la descripción Y nada, chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PS2019 ¡Sé felices! ¡Adiós!